Subtitulado por Jnkoil Si Alguien me esta disparando no se de donde Ahi no son dos, no la concha, tu madre Ahhhh me mato me mato, dale vos de mierda hace algo, Wise Spare Que omin ¡Master, master, master! Oh, me mataron Mira dónde estaba Atrás, atrás, volví ¿De dónde me pegó? ¿Tenés para guardarte? Sí Me saqué el escudo A ver si puedo abrir Oh, tropeada Bienvenuti Ah, sí ¿Y cómo lo revivo a...? Madre Ya están los dos A otra ¿Qué fue eso? Vení, vení el otro ¿Qué fue eso? Te da el escudo Ah, uh... Recuerda Acá tienen cosas Sí, sí, tengo todo Tengo todo el cielo ¿Están reviviendo a alguien, eh? Ah, no ¿Qué es la banderita? Se reparece el sonido Se reparece el sonido Cés No Notan, notan No 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 ¿Dónde están los dos compañeros? Creo que allá en el agua están apareciendo A ver si lo ve Ahí lo baje, falta uno más Hay vood por acá Voto, 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 voto... Ay, me di por un voto, me di por un voto Aldo, voto, voto acá Eso no es voto Bien Ahí está de acá Ah, por esta, por esta Me lo baje, hay una más, bro ¿Dónde están los compañeros de hoy? ¿Hay gente? No, no. Allá hay gente. Sí, lo veo. Y allá hay otro. Me imagino que van a venir por ahí arriba. Me pareció ver uno pasando por acá. Hay gente. Sí, en el agua acá. Allá hay otro. Se gana, pa, se gana. Sí, acá hay uno. ¿Me pareció? Se murió a la pancha, su madre. Me pareció ver a alguien por acá. Acá, acá, acá. Ahí. Quedan cuatro. Vamos a traer otro team. Última. Me parece que acá hay uno que todavía no terminamos de matar. Sí. Están reviviendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, no llegamos, me parece. Ay, no. No. Hijo de puta. Si a mí se agarró. Me sacó todo el escudo. No. Me morí por la zona, boluda. No te la puedo creer. ¿Qué van a hacer? No te la puedo creer, boluda. No te la puedo creer, boluda. No te la puedo creer, boluda. Qué, boluda. ¿Por qué fui yo para allá, la concha de madre? Es que teníamos estos dos arrinconados, boluda. Me mataron por atrás a mí. No, yo lo fui a buscar a los otros y... Me morí por caída después por la zona. Fue la tormenta. Tenés una cosa para revivir acá. Sí, no, pero no sé si lo puedo agarrar. O sí. Sí, no, hay uno que sí está adentro. Ahí está. Le vas a sacar mucha vida. Oh, qué hijos de puta. Qué hijo de puta. Qué mal, boluda. Qué mal que... Yo lo hice re mal. Lo de las dos botas malo. Vale wait sé qué. No, no. No, que hijo de puta. Que hijo de puta. Cuenta, cuenta, cuenta. Acuenta. Cuando ya tenemos... Espero que toque... Gracias por ver el video.